En el marco de su informe de actividades legislativas, el senador de la República, Viel Pérez Magaña, aseguró que es momento de que la Federación le haga justicia a Oaxaca y se consoliden los proyectos que tanto han soñado los oaxaqueños. El presidente de la segunda alternancia, una alternancia que construye las bases de un nuevo país con el apoyo decidido de su partido, pero también con la fuerza sumada y consensuada de las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso Federal. Orgullosamente, soy parte de una legislatura que busca reivindicar a la política, que ha sabido construir desde la diversidad una legislatura que de la mano de un gobierno eficaz está en proceso de modernizar a México, un proyecto de modernización que ha requerido el liderazgo moral del presidente de México, pero también el voto determinante del Congreso Federal, un jefe de Estado que llegó no para administrar el poder, sino para transformar a México. Pérez Magaña rindió este jueves su informe de actividades legislativas en el Jardín Etno Botánico que se ubica en el ex convento de Santo Domingo en pleno centro histórico de la ciudad, acompañado por la plana mayor de la política preista estatal y de actores de la oposición a su partido como la diputada oaxaqueña Eufrosina Cruz y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alfredo Lagunes. El senador hizo un recuento de la actividad legislativa de este primer año en el Senado, en el que se aprobaron 111 leyes, de las cuales dijo que ocho son de trascendencia entre las que destacó la energética, la política, la educativa y la penal, reformas que fueron aprobadas en el Senado. Valoro el desempeño responsable y proactivo de senadores de otras fuerzas políticas que sin demérito de sus principios, sino a partir de ellos, han sabido ser parte fundamental de las reformas que están transformando a nuestra nación. Esta unidad interna de los senadores priistas y esta capacidad para articular consensos hacia afuera han hecho posible reformas sustantivas, reformas que esperaron décadas para ser aprobadas. Pérez Magaña también habló de las iniciativas que están en proceso en el Senado y del reto que tienen en este año de trabajar con las leyes secundarias y reglamentarias que darán los pormenores de las reformas recién aprobadas. Por otro lado, en el tema político, hizo una pausa y aseguró que el regreso del PRI al gobierno de la República no debe ser con los mismos vicios de antes. El regreso del PRI al gobierno federal no debe significar el regreso de las viejas costumbres, las exclusiones, las amenazas, los padrinazos, la división y el casucazo. Desde este escenario, con mucho respeto y como un militante priista más, hago un llamado a un gran pacto de unidad, una alianza amplia de todas las expresiones sectoriales y territoriales y de todos los orígenes seccionales para crear un bloque sólido al servicio del PRI y de Oaxaca. Así como hemos sido capaces de abrir los brazos hacia afuera, con mayor razón tenemos que estrecharlos hacia adentro. Demos su lugar a la militancia, hagamos a lo largo ambiciones personales y decisiones populares. En el PRI nadie debe reclamar derechos adquiridos ni votos de calidad de la toma de decisiones. Nadie se debe arrogar tampoco el derecho a decidir por las bases ni para excluir a nadie. Es hora de cerrar fisuras y reconquistar la confianza ciudadana. En el evento estuvieron el líder estatal del PRI, Juan José Moreno Sada, el líder de la Cámara de Diputados Local, Alejandro Avilés Álvarez, diputados locales, exfuncionarios estatales como Martín Vázquez Villanueva y Eliodoro Díaz Escárraga, el procurador agrario nacional, presidentes municipales, empresarios y seguidores del político oaxaqueño. Finalmente, Pérez Magaña aseguró que la justicia para Oaxaca solo es cuestión de tiempo y que la rendición de cuentas de este día no es solo un informe, sino regresar de su tierra para demostrar que todo lo que haga en el Senado será pensando también en el desarrollo de la entidad. Con información de Santiago Méndez y edición de Jorge Acevedo, reportó Claudia Ortega.